Complacida por el proceso que se viene llevando a cabo con la primera promoción de egresados de la Escuela Taller, se mostró la coordinadora del proyecto en Tumaco, Marcela Aragón. Algunas instituciones han depositado confianza en nuestro proyecto y por ende en nuestros estudiantes y ya hemos comenzado un proceso de vinculación laboral en donde hemos estado haciendo todo ese acompañamiento constante. Agregó que algunas egresadas del técnico laboral en construcción fueron contratadas en la obra que se adelanta en la Ciudadela, donde se está edificando una escuela de música. Actualmente se está construyendo una escuela de música en la Ciudadela y allá ya nos han contratado algunas estudiantes del taller de construcción y pues ha sido fabuloso pensar que fueron chicas precisamente quienes demostraron esas habilidades. Sin embargo, pues por otro lado nos estamos moviendo mucho con el sector hotelero, con algunos restaurantes acá en el municipio, convocado RICO-IP por ejemplo, estamos también en conversaciones con Universidad Nacional porque ellos están construyendo sede o van a retomar su proceso de construcción de la sede y la idea es también mirar como hasta qué punto podemos ver si nuestros estudiantes o egresados pueden acompañarlos durante ese proceso de construcción. Asimismo se refirió a la oferta académica que por el momento se tiene en la escuela-taller. Estamos ofreciendo cursos cortos, están muy relacionados con los técnicos que ofrecemos, por ejemplo para el caso de cocina estamos ofreciendo conservas del Pacífico, pastelería y repostería con frutos autóctonos del Pacífico, por ejemplo, chontaduro, borojó. También tenemos un curso de tendencias innovadoras en cocina del Pacífico que es básicamente la cocina tradicional con un toque innovador o con ingredientes que también pudieran mejorar el plato en términos de presentación, por ejemplo.